Ahí va Salió padrísimo No hay mucho Ah, no hay mucho No hay mucho Ay, qué lástima Parece que se ve como algo O sea, como ¿Qué es el canto? El canto de Parlea No, yo se pago Aquí Ay, Muriel está bien, ¿qué es? ¿Qué? ¿Viste? Ahí va Muy bien, ok Ok, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde? Britannica, Canes, Ever ¿Dónde? ¿Dónde estás? No No puedes verlo Britannica ¿Para mí? ¿Para ti? Tu mesa está padrísima No hay colores Sí, Maricía, yo soy en Britannica Britannica Y aquí, y atrás ¿Cómo la vas con agua? ¿Cómo la vas con agua? ¿Cómo la vas con agua? ¿Qué pasa? Espera, ahora te voy a pedir ¿Hay muchos amigos aquí? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿Vos están más o menos que nosotros? ¿No? ¿Sí, porque se tarda un poco En llegar al sonido? El conexión no está muy bueno ¿Aww I think it's a chance to see or two of you I really saw almost all your words Only one was Miss Jean Sorry And the last person And again it's getting very bad It's being frozen So we are going to say goodbye right now No, 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 no.